Desde que te pretende, de repente se te ve envejecer Debe ser, que el presente se vende, que se te enagrece, que se te envejecer Debe ser, que se me desmerece, que te estremece, el temor le quede, ese tren Créeme, sé que me perteneces, desde ese mes de fe, el que te ve, ese tren Que se cree, el me que trecece, sé que tendré que desprenderme de él Sé que es él, el que me empequeñece, el que te enternece, desde el mes en llegue Me esperé, en extenderte cheques, te llené de anceres, te engendré tres bebés Que me enteré, que se ve, que me enteré, que te enteré tres leches verdes Este mes Debes ser reverente Te mereces que te resetee el pece Y en pretente Venga entre menesteres Detergentes, retretes Etece, etece Que es reverente Se te ve de repente Debes ser que ese pelele Se cree el che Che Que me quede el mercedes Tere, ven, que me respetes Tere, ven Detente, Tere Que el germen del querer Reverente ser Se que se reverdece Tere, ven, que me respetes 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 Gracias.